¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Dumbledore. Todos recordarán que la semana pasada me tocó cumplir un fusilamiento de globos con agua, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¡No, no! ¡Ni uno! Pues ahora se viene la revancha contra Sarai. Vemos. Y vengo yo con toda la confianza del mundo. El señor Big Boss, el dios del flow, está conmigo. Eso dices. Yo la verdad creo que vas a perder, Pablito. Vemos, vemos. Tenemos un ropito aquí en medio que se va inflando mientras nosotros le vamos soltando los temas que vamos a ver durante todo el programa. Y al primero que se le reviente, la siguiente semana va a tener que cumplir un reto. ¿Estás lista? Pues la verdad no, pero vamos a darle. A ver, comenzamos en 3, 2, 1. ¡Venga! El día de hoy vamos a jugar con el hashtag es de tías en el que más pues y también vamos a bailar al ritmo de Cúrame de Raúl Alejandro en el TikTok. Tenemos los retos absurdos con Susy Maurice y también una entrevista con Dani Barranco que no se pueden perder, los nervios, los nervios. Una entrevista con la guapísima de Salma y también vamos a bailar con Susy en el tren de mago. También tenemos el buena idea, mala idea, pésima y el dímelo con flow que no se puede perder. Y también vamos a tener el flow de tu vida y preguntas absurdas con más fracas. ¡Aponse, abuel! ¡Aponse, perdón! ¡Aponse, abuelo! ¡Aponse, abuelo! ¡Aponse, abuelo! ¡Aponse, abuelo! ¡Aponse, abuelo! ¡Aponse, abuelo! ¡Estamos en pleno grito, Saraytón! ¡Aponse, abuelo! ¿Qué dicen ahí atrás? ¡Perdió Pablo! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡Perdió Pablo! ¡Perdió Pablo! ¡Perdío! ¡Ok, ok, bueno, nos lo aventamos y así comienza... ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Rraso, júnto! ¡Bae, dame, dame! ¡Aponse, abuelo! 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 Bueno, amigos, estamos aquí en un parquecín. Vamos a ir con nuestros amigos de Creative Reality a que se avienten un duelo en el Qué Más Pues. El hashtag del día de hoy es de tías. Así que acompáñenme. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ya tienes marido? ¿Pero qué más pues? La que no me sepa contestar el qué más pues, o se equivoque y me diga otra cosa que nada que ver, va a recibir toques por parte de la otra persona. ¿Están listas? ¿Sí? Es de tías. ¿Tienes novio? ¿Qué más pues? Y el yerno. ¿Qué más pues? Preguntarte para cuándo te casas cuando ya tienes novio. Robarse los centros de mesa. Es de tías andar de metiches en todo. Es de tías tener una sobrina favorita. ¿Qué más pues? Es de tías. Es de tías. Acero decir. ¡Ya! No, perdió, perdió, perdió. No te vas a manchar, ¿eh? No, Paulina, no. Venga, venga, a ver, tranquilo. Venga, venga, a ver. Vale. Tres, dos, uno, vamos. ¡Ay, no! ¡Ah, Paulina! Oye, te desquitaste de algo, ¿verdad, Paulina? Es el estrés, el estrés. Es el estrés. Es de tías. Correr chismes. ¿Qué más pues? Quitarte tu domingo. ¿Qué más pues? Eh... ¡Ay! Oh, perdió, 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 perdió. Venga. Venga, venga. Azul, te lo ibas en el número uno. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Ya, ya, ya. Es de tías. Preguntarte si ya tienes novia. ¿Qué más pues? Acusarte con tu mamá. ¿Qué más pues? Eh... Ay, no sé. Decir o hacer. ¿Decir o hacer? No, ya. No, ya, ya perdió, ya perdió, ya perdió Fernanda. Ok, ok, venga. Ya, ya, ya. ¿Ya estuvo? Pero más como ni le ha subido nada. Ay. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Es de tías. Eh... 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 Preguntarte si... Ya, ya perdió, ya perdió, ya perdió. Poco a poco, venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? Si bajan en el uno, Gine. Bueno, amigos, pues sí, terminó el qué más pues. Espero que se le hayan pasado increíble. Y continuamos aquí en Dame de Envobo. Voy contigo, Saray, en el TikTok. Muchas gracias, Pablito. Oigan, ya estamos en el TikTok. Y espero que ahí en casita se pongan a bailar con nosotros al ritmo de Cúrame de Raúl Alejandro. El día de hoy traemos unos invitazos y son Creating Reality. Vamos a ver el paso a paso. Dice así, vámonos de una. Dice... Saco el pecho, contraigo, saco el pecho, contraigo. Aquí cigarrito, con estilo, voy al otro lado, extiendo, voy abajo, cruzo, voy arriba, dice escote, pego, pego. Y aquí nos damos suave, suave, ve aquí un poquito aquí, tranquilo. Cruzo abajo, cruzo abajo, vellaqueo un poquito más aquí, hago un tachecito, lo aviento y más nada. Vamos a ver cómo quedó, ¿vale? Oigan, qué bien bailan mis amigas de Creating Reality. ¡Sí! ¡Woooh! Recibamos a Pablito y a Susy a que bailen mejor que nosotras en este tren. ¡Oigan! Y también seguimos en Dame Tempo. Gracias a nuestros amigos de Creating Reality. Y a ustedes en casita, ¿qué tal? ¿Sí les salió este tip-top? Pues compártanlo con nosotros. ¿Alguna vez han jugado Twister? Pues Susy Mouris y El Pa hoy van a jugar algo muy parecido en Retos Absurdos. Además, tenemos la entrevista con Dani Barranco. ¡No te muevas! ¡Aún hay más! ¿Qué tal? ¡Ya estamos de vuelta! Ya viene Dani Barranco con su canción 911. Y nos chismea si prefiere disfrutar la fiesta o atender un booty call. Luego de este dato curioso, ¡vamos a Retos Absurdos! ¡Reto! 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 ¡Retos Absurdos! ¡Con el Defensor! ¡Qué show, gente! Como ya vieron, estamos en los Retos Absurdos. Y hoy nos acompaña Susy Mouris. ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, estoy súper feliz porque me hayan invitado. No, es un placer que estés aquí con nosotros. Oye, platícanos de dónde vienes, qué edad tienes, qué tipo de contenido haces. Ok, bueno, yo soy panameña y creo contenido de comedia en las redes sociales y tengo 14 años, 14 y medio, digamos. Oye, algo que me impresiona es que eres muy joven y tienes casi 2 millones de suscriptores en YouTube y 4 millones en TikTok. Sí. Y no solamente eso, también tienes una cuenta en Likey. O sea, ¿qué está pasando aquí? No lo entiendo. O sea, si tú no lo puedes creer, yo tampoco porque cada día que me despierto es como, ¡guau! ¿En serio tengo esto? Sí, impresionante. Oye, yo sé que a lo mejor estás un poquito sacada de onda porque ves manos y pies en el piso. Sí. Pero para eso y para todos ustedes tenemos una explicación. Vamos a verla. El reto de hoy es Huellas Cambiantes. Avanza poniendo tus pies y manos en el lugar que corresponde. Tienes que llegar hasta el final del camino sin equivocarte y sin caerte. No manches, ¿eh? O sea, está complicadillo un poco, ¿eh? Vamos a quedar siendo atletas. Yo creo que sí. Mira, vamos a jugar dos de tres, pero lo absurdo es que mientras vamos pasando de fila en fila, yo te voy a ir preguntando cosas y tú me vas a ir contestando, ¿va? O sea, tú me vas a estar preguntando cosas mientras que yo... Sí, 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 sí. ¿Vientos? Ok, muy bien. Y al final, bueno, el que pierda, pues va a tener que cumplir un reto que va a ser comer sandía con mostaza. ¿Qué es eso? ¿Qué combinación más extraña? Bueno, espero no perderla. No creas que es una comida típica de aquí, o sea, creo que se le ocurrió al señor productor, ¿verdad? Pero pues bueno. Producción, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Pero le agradezco que no me hayan puesto huevo crudo. Muchas gracias. No, no, ya para qué te cuento. No, no me fue horrible. Luego te platico eso. Vámonos con la ronda número uno. Venga, a ver, vamos a comenzar en tres, dos, uno. Oye, Susi, a ver, platícanos. ¿Qué andas haciendo acá por México? ¿Me equivoqué? ¿Cómo ya se equivocó? ¡Ay, me equivoqué! Era el pie izquierdo, era el pie izquierdo y pusiste el pie. Sí, me equivoqué. No sé por qué aluciné que era en el otro. Oye, pero a ver, platícanos. ¿Qué andas haciendo acá por México? Bueno, vino acá para hacer colaboraciones. Y bueno, siento que este es un país muy grande y hay muchas personas con quien puedo colaborar. Así que estoy aprovechándolo al máximo y me encanta mucho México. Bueno, vamos a comenzar en tres, dos, uno. Sobres. Oye, ¿de dónde sacas tus ideas para tus videos? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasa eso a mí? No, ya perdió. Ya perdí. No, estaba bien concentrada. Miren. Esta es la cara de alguien que se esfuerza para que uno no pierda. Termine perdiendo. Oye, no, muy bien, muy bien. Le echaste muchas ganas. Pero a ver, síguenos platicando qué onda con estas ideas de tus videos. Bueno, yo hago mis videos con cosas que realmente la gente se identifica. O sea, porque son cosas que a mí me han pasado en la vida real y yo digo, oye, ¿por qué no lo puedo hacer en un video? Entonces, todo lo hago a través de los videos. Momento de pagar. ¿Y qué tal, Susi? Ya se te antojó, ¿verdad? Es un plato muy exótico. O sea, es recomendable, chicos. Mañana díganle a su padre, mami, yo quiero comer sandía con mostaza para desayunos. Va a llegar a Panamá y va a decir, oigan, comí un plato típico de México. Literal, o sea, yo no estaba dispuesta al día de hoy a comer esto y nunca lo pensé hacer en mi vida. Pero bueno, vamos a ver cómo me va. Venga. ¡Eso! ¿Te gustó? Venga, a ver. A ver, ¿qué tal sabes? Para que luego digan que no lo probé como taza, voy a embarrar un poco más. Chicos, lo que Susi hace es su castigo. Pues vamos a divertirnos un poquito más con la entrevista con Dani Barranco. Vamos, dale. Amigos, nosotros seguimos pasándola súper bien aquí en Dame de Mbou y nos acompaña una de las venezolanas más reconocidas dentro del género urbano y nos viene presentando su nuevo tema, 911. Con nosotros, Dani Barranco. Gracias. Qué emoción. Oye, nos traes 911. ¿Cuál es la historia de esta canción? Platícanos. Ok, bueno, antes de 911 saqué una canción que se llama Amor. Y amor trata de despecho, de ese dolor cuando sales de una relación. Y yo dije, ¿qué pasa luego de que superas esa etapa? Nada, empiezas a salir con gente y te empiezas a divertir. Y decidí sacar esta canción que se llama 911 que prácticamente habla de ese amigo con derecho que tú tienes en tu teléfono y lo llamas cuando lo necesitas. Bueno, de eso se trata la canción. Está súper divertida, en verdad. A ver, ¿a ti te gusta recibir esas llamadas en la madrugada? Bueno, si estoy como en el mood, creo que sí, pero no sé, depende. Un fin de semana capaz. Un lunes es y que por favor no, déjame dormir. Imaginémonos que estás en una fiesta y en ese momento te marca tu amigo con derechos, te quiere hacer una booty call. ¿Te vas con él o te la sigues pasando bien en la fiesta? Yo creo, conociéndome, que la sigo pasando bien en la fiesta y le digo como que mira, cuando salga de aquí, capaz. No, claro. Oh, lo invitas a la fiesta igual y mira, te echas unos shots, bailas con él, pegadito, sensual y se la pasan a gusto. Esa solución me gustó, sí, lo invito a la fiesta 100%. Dani, tu canción dice, si el destino se cruza en su pantalla del celular, pero a mí me sale súper plano, se escucha bien feo. Entonces aviéntate un pedacito para toda la banda de Dame Den Bow. Hoy abrió un vino, por sea el destino, se cruza en mi pantalla del celular, porque siempre de emergencia vuelve a llamar, y es que fue el destino. Esa parte la canta Nelson, que no se pudo conectar, estoy triste. Oye, a ver, Dani, déjame la exclusiva aquí en Dame Den Bow. ¿Qué nuevo se viene? ¿Nuevos temas? ¿Nuevos proyectos? Platícanos. Bueno, ahorita voy a estrenar una canción, no va a estar en mi canal, es de otro proyecto. Él se llama Razer, es otro venezolano, se los recomiendo, escúchenlo, es increíble. Vamos a sacar un reggaetón, que creo que es como una de las únicas canciones del género de reggaetón que voy a sacar este año, porque la que viene mía es un sencillo que va a estar incluido también en mi EP de siete canciones, y está bien experimental, bien loca. Es como una fusión entre Destiny's Child con rock, y va a estar bien cool. Qué gran combinación, aquí la esperamos con todo el gusto del mundo. Te esperamos aquí en la Ciudad de México para que le cantes a todo nuestro público de Dame Den Bow. Muchas gracias por estar con nosotros. No, vale, gracias por la invitación y a todas las personas que vieron. Espero que se disfruten mis canciones. Y bueno, también tengo contenido súper divertido en mis redes sociales, entonces eso no se lo pueden perder tampoco. Dani Barranco, aquí en Dame Den Bow. Mándanos un DM en Instagram y dinos quién es tu 911. Susy Moury sigue con nosotros y en el siguiente bloque va a bailar con el Pa en el Den Den Bow. Ya está por acá Salma que nos trae su canción Mala. Además nos cuenta cómo le fue con Ricardo Montaner en La Voz México. Quédate con nosotros. Regresamos. Estamos de vuelta y se viene el Trend Den Bow con Susy Moury y los dos pies izquierdos del Pa. Salma nos cuenta en exclusiva sobre la rola que le hizo a HBO para la serie Friends. Quédate hasta el final. Estamos de regreso aquí en Dame Den Bow y Susy continúa con nosotros. ¿Cómo te la estás pasando? Oye, me la estoy pasando muy bien, en serio. O sea, me estoy divirtiendo demasiado. Está increíble, ¿no? Y todavía te la vas a pasar mejor porque Sara y junto a Crying Reality nos acaban de retar a un duelo de baile aquí en el Trend Den Bow. O sea, nos acaban de retar. Sí, sí, sí. Oh, my gosh, o sea, retar baile. Sí. ¿Esto es en serio? Pero tú bailas. O sea, medio, medio. Pero sí, pero no a la misma vez. Ok, bueno, pues mira, vamos a ver el video una vez para saber cómo lo podemos hacer y ya luego lo vamos a intentar. ¿Estás lista? Nosotros podemos. Venga, eso es todo. Vamos a verlo. Échenmelo, producción. Ok, pero ahí vas lento. ¿Qué estás haciendo? O sea, así le hace, Raúl. Oye, te falta hacer tiktoker, ¿eh? Así es, mira hasta la cara. ¿En qué año estás? Eso no es un baile. ¿Cómo que no es un baile? Así bailo yo. O sea, no sé qué estaba haciendo. ¿Qué era eso? Por favor, ¿alguien me puede explicar qué era eso? Me estaba dando un ataque, ¿verdad? Parecía. Parecía que te estaba dando un ataque. Por favor, ayúdenlo. Mejor ve que te den alguna medicina porque te estaba dando algo. Ay, este, Tavo, voy a irme preparando unas pastillitas, ¿no? En lo que Susy nos demuestra cómo bailan en Panamá. ¿Ok? ¿Estás lista? Estoy listísima. Muy bien, venga, a ver, toma tu posición y vamos a empezar. A ver, producción, échele el video y la música. Venga, vamos. O sea, le mete hasta de su cosecha, no lo puedo creer. Oye, esa es una versión, la alternativa, muy buena. Oye, o sea, yo traté. Yo traté, ¿no? Soy la mejor bailarina del mundo. ¿Ustedes creen que lo trató? O sea, no, lo hizo perfecto. Saray, el reto superado, ¿eh? Aquí en Dame de Mbou, ya lo viste. Susy, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. En serio, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, claro, y esperamos que regreses pronto aquí al programa. ¿Y quieres seguirte divirtiendo aquí en Dame de Mbou? Claro, para eso yo vine a Dame de Mbou. Eso es todo. O sea, es para divertirme. Pues mira, vámonos a la entrevista con Salma. ¡Uh! Chicos, si ya no la estábamos pasando bien, ahora nos la vamos a pasar mejor. Porque tenemos a una artista de Coahuila. Es guapísima. Ahorita la van a conocer. En su video que acaba de estrenar junto a Taylor Díaz, agarra una serpiente en el video. Pero mejor que nos lo cuente ella. Con nosotros, Salma. ¡Hola a todos! ¿Verdad? ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, pues muy contenta de estar con ustedes. Muy contenta de estar acá presentando mi nuevo sencillo Mala junto a Taylor Díaz. Estoy feliz, feliz, feliz. Qué bueno, nos da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida. Y oye, justo haciendo el comentario, Pablo, de que tuviste una víbora aquí en el video. Cuéntanos cómo estuvo eso. Porque la verdad es que a mí me da un montón de miedo. Y justo hay animalitos que a todos les dan miedo. Las víboras, las arañas, los tiburones. Y tú lo atraías como si nada. Cuenta, ¿qué onda? Totalmente. Pues sí, la verdad estábamos en el set, ¿no? Estábamos, justo se grabó el video acá en México. Y no me dijeron nada. Esto sí está loquísimo. Porque no me dijeron nada. Hasta que yo ya estaba maquillada, vestida todo. Y entonces, de repente, yo estaba sentada. Y llegan con la víbora, de cinco metros. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y me dicen, ¡ah, sorpresa! Tienes que cargarla. Y yo, buenísimo, padrísimo, tráiganla. Entonces, claramente al principio estaba media nerviosa. Pero ya después se me quitó y hasta le agarré cariño. Dije, yo me la quiero llevar a mi casa. Oye, ¿y qué hay de Taylor Díaz? ¿Es un niño malo o es un niño bueno? ¿Qué tal? No, mi Taylor es bueno. Es bueno de corazón. Lo quiero mucho. Yo he sido fan de Taylor desde que sacó la primer canción. Romeo. Y la verdad es que al momento de unirse a la canción, yo me ilusioné muchísimo. Entonces, ya cuando lo conocí y todo, y sacó su parte, yo dije, ¡guau! Le dio en el clavo a Mala. Y él también se divirtió bastante, porque también es una faceta diferente. Él siempre es el romántico en su música. Ahora le tocó ser el malo. Le tocó ser el malo. Estuviste en un reality show y tú elegiste estar en el equipo de Ricardo Montaner. O sea, de hecho, me acuerdo que cuando cantaste tu canción, todos los jueces voltearon su silla, pero tú decidiste estar con el por qué. Sí, fue algo muy bonito, la verdad. Y yo, porque yo sigo mucho la trayectoria de Ricardo Montaner, no nada más por Ricardo, sino por Camilo, por Debaluna, por Mau y Ricky. Entonces, él se me hace muy inteligente para desarrollar artistas, ¿no? Aunque sean familia, la manera en como los logró posicionar, se me hizo súper padre. Y la verdad es que él me ganó con sus palabras en este reality. De verdad, me supo conquistar ahí. Yo dije, él es. Tengo que irme con Ricardo. Sabemos que ahorita TikTok está a todo lo que da. Todos los niños y los jovencitos de nuestra edad, obvio, estamos pegados todo el día en el celular. Y TikTok, wow, o sea, nos distrae de manera increíble, pero también hace que la gente se conecte de maneras súper geniales. Como en este caso, tú tuviste una conexión súper grande con Leon Leiden, que hizo como un tipo de desafío por ahí en su canción gitana, que al final, pues, lo que pedía era que la gente participara para ver quién se quedaba en su rola. Y tú, obviamente, con tu talentazo te quedaste. Fue increíble, fue increíble, porque además fue en pandemia. Entonces, yo, ya ves, todo el mundo descargó TikTok. Yo no fui la excepción. Me daba mucho miedo hacer TikTok en ese entonces. Yo creo que a todo mundo. Y una vez que hice este TikTok, se viralizó de la nada. Fue algo de verdad sorprendente. Hasta hoy en día, yo puedo decir, de verdad, es una exposición tremenda. El saberte adaptar a las redes sociales y con los cambios como fue la pandemia, que luego a muchos músicos también no supieron muy bien cómo hacerle por todo, ¿no? Porque cambió la manera de escuchar música, de hacer música 360. Entonces, con este challenge de gitana, a mí, la verdad es que me abrió las puertas muchísimo y me dio mucha exposición. Y fue donde Warner Music entra y me firma. Y entonces, empieza el sueño. La verdad, fue algo padrísimo. Y en este caso, ¿tú a quién sigues? ¿Alguien te inspira? Porque, o sea, seguramente en algún momento tú dijiste, quiero ser cantante, pero alguien fue como tu modelo a seguir o una inspiración. ¿Quién fue? Totalmente. A ver, yo crecí con, por ejemplo, Whitney Houston, ¿no? Que se me hace una de las cantantes más importantes del mundo. Amo todo lo que tiene que ver con Whitney Houston. Yo la amo muchísimo. Ariana Grande, por ejemplo, también es un ídolo que yo tengo. Justin Bieber, Charlie Puth. En español, bueno, Lagos, Aitana, Danny Ocean, Sin Bandera, Rake. Me encantaría poder tener la oportunidad de colaborar pronto con ellos. Y la verdad es que sí, yo soy súper popera. Yo crecí con eso y con estos tintes R&B que me encantaría que ya, pues, tener más como esta gama y exposición en mi sonido pronto. Salma, ¿te fascina la música? A ver, aviéntate un pedacito para toda la gente de Dame de Envoo que nos está viendo. I shall stay. I will only be in your way. And I will always love you. You are. I will always love you. Eso es de Luis, me encanta. Oye, qué gran voz. Oye, que salió increíble. Sí, qué bomba. ¿Cantas tú así la regadera? Ay, lo intento, pero la verdad es que mi familia siempre me termina diciendo, bájenle a esa voz. Sí, lo hago muy mal, lo hago muy mal. No importa cómo. Pero es compasión, con corazón. Oye, esta gran voz te ha llevado a tener grandes proyectos. Por ejemplo, por ahí supimos que tuviste algo muy grande con HBO Max, con una canción de Friends. Todos amamos Friends, ¿a poco no hay en casa? Claro que sí. Yo la diría. Soy fan de Friends. Cuando me llegó esta oportunidad, yo dije 100%. Fue para el lanzamiento de HBO Max en Latinoamérica. Y escogieron de México a cuatro artistas que fueron, fuimos León, Martínez, Nicol Gatti y yo. Entonces fuimos a Huasca, a un lugar súper bonito, súper mexicano. Me encantó, era como un callejón lindísimo. Y hicimos el cover de Friends. Entonces fue algo bien padre de grabar. Y también salió en muchas, o sea, en espectaculares. Salió, creo que estuvo algún tiempo en Polanco, en un billboard enorme. Entonces fue algo bien padre de poder ver. ¿Le podrías mandar un saludote a toda la gente que nos acompaña en Dame de Mbou? Claro que sí. Les mando un abrazo, amigos de Dame de Mbou. Sigan escuchando Mala con mi colaboración con Taylor Díaz. Les va a fascinar. Y sigan el pendiente de la música que viene. Ya viene Dímelo con Flow y el PAN nos va a platicar sobre lo que hizo Anuel AA en el Baja Beach Fest. Además, Monse Owel nos cuenta en el Flow de tu vida que estuvo a punto de casarse durante una fiesta en Acapulco. Y para cerrar con broche de oro en Preguntas Absurdas, Monse será cuestionada sobre cosas bastante extrañas. Esto aún no acaba. Sigue en Dame de Mbou. Ya regresamos. En el Flow de tu vida, Monse nos dará unos tips a todos los hombres para saber cómo entender a las mujeres. El PA aprovechó este corte comercial para entrenar y no equivocarse en Dímelo con Flow, donde Sarai no se la va a poner nada fácil. Amigos, ya estamos de regreso en Dame de Mbou y el día de hoy, como cada semana, Pablita nos va a estar contando una nota importante del mundo del reggaetón en el Dímelo con Flow. Como siempre, no se mueva porque ahorita les voy a platicar qué show, un eventazo que estuvo increíble en el Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California. Oye, pero ya estás listo porque hay condiciones en este juego. Listísimo. Mira, para empezar tienes un minuto para contarme toda tu nota, ¿ok? Dalo. Y también te voy a poner una condición, una palabra que no vas a poder decir. Sobres, ¿cuál es? Y si te equivocas, o sea, hay castigo y en esta ocasión es sorpresa porque la producción no nos ha dicho ni a ti ni a mí qué va a hacer. Ah, o sea, nos van a decir produccional, vale, así nos llevamos. No, no, todo es complicado, pero oye, en esta ocasión no puedes conjugar el verbo esta. Jalo, papas, papas. Va, no puedes decir estuvo, ni estuvieron, ni nada. ¿Va? Ok. ¿Entonces estás listo? Está difícil, está difícil. Sí, preparado. Producción, entonces, por favor, cronómetro en 3, 2, 1. Bueno, recientemente se llevó a cabo el Baja Beach Fest donde asistieron. Oye, qué padre. 20,000 personas y muchos artistas dieron show como Anuel AA, Karol G, Parruco, Jay Cortés, Robo Alejandro. Eran, eran, pero lo más importante es que Anuel AA cuando subió al escenario le pidió al público mexicano que cantaran Babaloo junto a él para pedirle a Karol G que regresara con él. ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Que si van a regresar? ¿Que va a ser esa relación que tanto nos gustaba o no? Ay, publiquenlo en redes sociales. Oye, ¿y quién más está ahora ahí? Porque a todos nos gustaría, ¿no? Pues mucha gente, mucha gente bailando, acá que perreando, estaba... ¡Ay! ¡Ay! Oye, eso es trampa, eso es trampa. No, 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 porque era algo importante. Tenías que decir que estuvieron Luna y también Jay Cortés, Ozuna, entre muchos más. Paloma, Mami, Maraya. Sí, oye, eso era importantísimo. Así que pásenme el castigo porque sí perdiste. No te aprendan más de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Parece un riñón, güey. Son ostiones, creo. Son ostiones, ¿verdad? ¿Son ostiones? Sí, sí, sí. Güey, pero ¿por qué es tan duro, güey? Ay, no está tan mal. ¿Y sin Conchita? Bueno, pues, entrale, ¿no? Venga, ahí les va. Por favor, por favor. Mientras vamos también a ver el flow de tu vida con Monse Owe, el que está guapísima y nos va a contar un montón de cosas. ¿Estás bien, Hémonos? ¡Guácala! Ey, amigos, estamos una vez más en el flow de tu vida y hoy nos acompaña una grandísima tiktoker que seguramente a muchos de los chicos que nos están viendo les va a interesar mucho porque da consejos para los vatos, para los hombres y ya tiene más de un millón cuatrocientos. Con nosotros, Monse Owe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. No, 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 qué gusto tenerte aquí con nosotros. Oye, de verdad, qué padre, qué padre porque estoy ansioso de que me cuentes un poquito acerca de tu canción favorita porque aquí es lo que hacemos en el flow de tu vida. Entonces, a ver, cuéntame una canción que es importante para ti. ¿Sabes qué canción me encanta? Esta canción de To My Love, To My Love, la de Yo te di. Oye, no, claro, de Bomba Estéreo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, de hecho tiene un remix con Tiny que está buenísimo, por supuesto. Yo te di, tómalas, se fue corriendo y no volvió más. Platícanos por qué, por qué es importante. Ay, pues, ¿qué te digo? Bueno, no sé, soy como súper enamoradiza, ¿sabes? Ok. Entonces, cuando esta canción estaba de moda, que estaba súper, súper escuchada en todas partes, yo estaba en Acapulco y estaba, bueno, conocí a un chavo y dije que no manches, amor de mi vida, me encanta, me voy a casar y ya estábamos casi, casi planeando boda, pero el problema... ¿Cómo? ¿Cómo que planeando boda? Sí. ¿Cómo estuvo eso? O sea, no sé, estuvo muy loco, como que fue todo muy rápido y nos enamoramos así de que, puf, según amor a primera vez. ¿Pero qué fue? ¿Fue en la playa? ¿Fue en un barcito? ¿En una reunión? ¿Cómo fue? No, fue en la playa, de que ahí en el mar, súper tomados. No sé por qué no me ahogué. Y el problema de todo esto es que siempre que convivimos, los dos estábamos ebrios. Entonces, cuando llegamos a CDMX, pues nos dimos cuenta que ni siquiera nos callamos bien. Ok. Oye, ya llegando aquí a la Ciudad de México, ¿por qué se dieron cuenta que no eran uno para el otro? No, pues salimos y es que era un tipo muy raro, ¿sabes? Yo dije, no, no, no me acordaba que fuera así, pero pues es que todo lo que convivimos nos callamos súper bien, pero pues porque estábamos en la fiesta, porque estábamos en la playita, tomados y no. Estas vivencias, estas anécdotas, estos amigos, ¿te llevaron a crear este tipo de contenido de videos para hombres? ¿De lo que no es lo único que haces? Sí, claro. No sé, fíjate que soy la típica amiga de que todos mis amigos, cuatro de la mañana, oye, me peleé con mi novia o de que dame un consejo. Entonces, no sé, o sea, no sé por qué sí soy mala en el amor. Oye, ¿nunca te ha llegado la novia tóxica de tu amigo que te la haga de a todas y te oye, ¿por qué te estás escribiendo, hablando con mi novio a las dos de la mañana, no? O sea, no sé. Sí, fíjate que sí está súper raro porque, como te digo, tengo muchos amigos hombres, pero a veces sí piensan que tenemos algo más o que les estoy tirando la onda o así y realmente no, pero sí me han llegado a reclamar. Oye, a ver, yo quiero que me des un consejito de esos que das en tus videos. A ver, claro. Por ejemplo, a ver, yo llego a un antro, llego a una fiesta y veo a una chica que me gusta. O sea, por ejemplo, te veo a ti, digo, ah, pues, está guapa. ¿Cómo me le acerco y para qué dar buena impresión y que tú no me bates? Lo que siempre les digo que siento que es básico es que un hombre tiene que ser súper seguro de sí mismo, ¿sabes? O sea, no importa el físico, no importa si ese día como que no te ves bien o tampoco importa mucho menos el dinero y nada de eso, sino que eres una persona de que sabes que llegas como con toda la energía, súper seguro, buena onda. Es la actitud, yo siento que siempre es la actitud, sí. Oye, y tiene mucho que ver que huela rico, que me vista bien, o sea... Sí, por supuesto, eso, es que eso no se pide. O sea, eso es como... Eso ya tiene, sí, básico. O sea, eso es básico de un hombre, ¿no? Que huela bien, que se acerque con seguridad. Me tengo que bañar a fuerzas, ¿no? Me imagino. A fuerzas, y si quieres digar, sí. Ya valió, ya valió, amigos. No, no es cierto. A ver, oye, otro consejito. Tú me estabas diciendo ahorita que no importa el físico. Yo he salido con muchas chavas guapas, por ejemplo, ¿no? Ok. Sin presumir, sin presumir. Pero, ¿por qué se quedan con un feo? O sea, ¿por qué se enamoran del feo y no del guapo? ¿Por qué? Es la pregunta del millón, ¿eh? Es que es justo por eso. O sea, de que el feo tiene que desarrollar como otras habilidades. Y son personas que siempre escuchan, son lindos. O sea, de que llega un punto que se te olvida que es feo. Básicamente. Oye, pues esa es la suerte que tenemos los feos, ¿verdad? Claro que sí, nos va muy bien. ¿A qué persona le recomiendas escuchar To My Love? Pues sí, a alguien que esté dolido, como para en la mañana, en la ducha o en una fiesta, como para animarse, ¿no? Está como la canción de que muy pegajosa y te sientes bien. ¿Cuál es tu parte favorita de To My Love? La de yo te di, to my love. Se fue corriendo y no volvió más. Oye, ya, 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 mira, ya te vi bailar, ya te vi cantar. ¿Qué te parece si invitamos al público de Dame Den Bow a que escuche esta canción? Sí, claro que sí. Pero hazlo con tu estilo, a tu forma, como tú quieras. Invita a toda la gente. Los invito, dolidos y no dolidos en el amor, que vayan a escuchar To My Love. To my love, 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 to my love. ¡Preguntas absurdas! ¡Con otro infrances! Ok, primera pregunta, por favor. ¿Cuál es tu cereal favorito, eh? Lo que pasa es que este de frutitas ya me cansó en las mañanas. Mi cereal favorito, Lucky Charms, obvio, ¿de quién no? Oye, Esmeja, ¿tú sabes quién descubrió América? Cristóbal Colón. A ver, no sé, pero le voy a preguntar a mi prima La Pocha, porque ella seguro sí sabe. A ver, pregúntale, a ver qué nos dice. ¿Prefiere usted el frío o prefiere usted el calor? Obviamente, el calor. El frío es para la gente que no se baña. Oye, baby, ¿tú prefieres tu pizza con piña o sin piña? Sin piña. ¿Y tú a qué hora te duermes, mija? Digo, no más por chismosa, ¿eh? Depende, a veces sí me desvelo mucho, a veces como a las 3 de la mañana. Y al día siguiente no me puedo levantar. ¿Y hace cuánto tiempo ocurrió el Big Bang? Pues fíjate que la última vez que lo investigué fue anoche y según yo son 14 mil millones de años. ¿Tú preferirías tener tus dientes chiquitos o granitos por siempre? Yo creo que granos por siempre. Ay, eww. Hashtag skin care. A ver, ¿qué es peor? ¿Levantarte a jugar golf súper temprano o tener que limpiar tu cuarto porque no fue la señora? Obviamente, tener que limpiar tu cuarto. Oye, smija, ¿tú crees que este lunarcito ya debería de revisármelo? Pues sí se ve, sí se ve extraño, ¿eh? Si quieres, te paso un número de un doctor. ¿Sufriste cuando quitaron Friends de Netflix? Sí, definitivamente sí fue un momento difícil para todos. Hey, Kari, ¿a ti te gustan esos discos como de maíz? ¿Cómo se llaman? Ah, sí, tortillas. ¿Te gustan? Sí, un poco. Oye, baby, mira, la verdad, yo me gusto todo porque soy guapísimo. Pero a ti, ¿cuál es la parte que más te gusta de mi hermoso cuerpo? Este, no sé, está difícil. Es que soy hermoso. Yo creo que tu cabello. Soy un ángel. Lo sé. Oye, smija, ¿ahorita que tú estás aquí, tu casa se quedó solita? Creo que sí. Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? Cámara, el ave sí está fuera del nido. Pueden procedar. ¿Y en qué periodo la tierra se cubrió de hielo y luego el clima se hizo así más cálido y así? Fue pesto seno. Baby, ¿a qué edad te trajo Santa tu primer pony? No me acuerdo si fue a los cuatro o los cinco años. Oye, tarroncito de azúcar, estoy en un dilema y no sé qué hacer. ¿Cada cuánto renuevas tu yate, eh? No sé, es que antes lo hacía como cada tres meses, pero creo que es mejor cada dos. Wow, excelente. Me voy a comprar tres más. ¿Tú quieres uno, mi niño? Oye, smija, ¿tu cartera es una color beige? ¿What? O sea, te quiero dar una vuelta en brillante. Te iba a volver tu cartera, pero mejor sí me la quedo. ¿Cómo que su cartera? La beigecita. Muchas gracias por invitarme. Dame Dembow, me la pasé increíble y espero volver muy pronto. Oye, ¿qué onda con esos reporteros, Pablito? Ya sé, o sea, ¿quién los contrata, güey? Están bien raros y bien locos. Oiga, muchísimas gracias ahí en casita por quedarse con nosotros y muchísimas gracias a Salma y a Dani Barranco, que están guapísimas y nos dieron unas entrevistas increíbles. No, también están guapísimas Susy Maurice y Monse Ogo, el que estrifaron aquí en el programa. Chicas, les mandamos un besote. Y recuerden que todos los martes tenemos Instagram Live a las 9 de la noche y en Facebook todos los jueves a las 7 de la noche. Gente, que tengan una excelente noche. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Dame Dembow en Instagram, en Facebook y en TikTok para que chequen todo el contenido que subimos. También me pueden seguir a mí como arrobasoyombajosaray y a Pablo como... Elfaviscaíno en Instagram. Chicos, recuerden, recuerden seguirnos, ¿vale? Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche por el Canal 6. Esto es... ¡Dame Dembow! 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 Gracias.